Hola mi hermano, estamos aquí para invitarte, DJ Chajota y DJ Franco, invitarte a que siga ahí de lunes a viernes de 3 a 6 de la tarde en Eclipse 96.9 y los domingos está mi hermano ahí en ranking pronto. Ya tú sabes, la invitación es para que te quede con nosotros. Nosotros está, mi hermano DJ CJ está de lunes a viernes en Eclipse 96.9 de 3 a 6 de la tarde y DJ Franco, como era... Los domingos de 9 a 12 de la tarde. El DJ Franco, con todos los poderes. Así que mi gente... Arranca, apunta para la música, apunta para decir darle like. Ey, no te lo pierdas, este es tuyo, 100% legal, 100% tuya. Si no pregúntale papá... A los pókers y maquillajes.